Fue 11 y 20 más o menos cuando terminó el partido de Boca, que vino un amiguito del enemigo a jugar a la play y cuando salimos, salimos a abrir la puerta, vimos esa luz y nos llamó la atención porque era estática y emanaba como luz hacia abajo. Fue algo lindo, a mí me fascinó. Nunca vi una cosa así. Y nos quedamos aproximadamente 20 minutos mirándola hasta que nos ganó el frío, pero fue algo hermoso, algo raro. ¿Qué fue lo primero que pensaron? ¿Qué es lo que piensa uno normalmente con el cielo? Una nave espacial, una cosa de esas, pero era algo raro porque era una luz, un movimiento muy lento, muy lento fue. Nos metimos para el lado del campo como para ver un poco más, que no haya tanta contaminación lumínica y se veía más, pero bueno, como te digo, el frío nos ganó. Acá Jorge nos manda un mensaje y dice, Fabio Serpa tiene razón, están entre nosotros. Claro, me quedé tranquilo después que no fue ninguna invasión.